Mientras los bancos próximos al centro de la ciudad están abarrotados de personas en busca de cobrar su renta y bono, este es el panorama en los bancos alejados del centro. Poca fila y rápida tensión, como esta cooperativa habilitada en Villar Carmen para realizar los pagos. Algunas personas optaron por recorrer largas distancias con el fin de ser atendidas, de manera rápida. Algunas personas, pese a la cercanía, también les quedó caminar y hacer un largo recorrido. Este es el panorama en la zona de Villar Carmen. También algunos puntos de Tigo Money o agentes de banco habilitados en diferentes zonas pretenden descongestionar las aglomeraciones que se observan en el centro de la ciudad.